Yo, 0153, Foggle en el beat, G, ligero, wow, ey. Camino tranquilo, amigo, estoy dao, nos vemos, nos vimos, nos vamos a otro lao, estamos tan vivos ya, vimos nublado, logramos los gritos del orden del caos. Camino tranquilo, amigo, estoy dao, nos vemos, nos vimos, nos vamos a otro lao, estamos tan vivos ya, vimos nublado, logramos los gritos del orden del orden del caos. Nunca he estado aquí por dinero, nunca he querido ser bandolero, aunque se avanza siempre se parte de cero, siempre causa daño a la gente que más quiero. El dolor inspira, así la ira te alimenta, mientras sientas que esta es la muestra de esta fiesta. Dejen de rapear tan fome, mejor me duermo una siesta, resta más, sumate. Es la manera que sé de llevar, este estrés de trabajar, me reencontré, te van a alienar, yo me alineé, convivo con ser, combino con ser, consigo crecer, olvido creer, olvido entender, para revivir hay que fallecer. What up con fe, con fono, camino, me siento en Brooklyn, llenando el sol con mixtape de cookie, con bajo perfil pero siempre rookie, partidos más largos como el newbie, frutita, galleta, me siento lucky, parece eso que está muy cookie, esa mierda en sí es nookie, oh yeah. De grupo Rockstar, un solo paso, está la confianza, amor, abrazo, de a poco se fluye, pequeño paso, y para fallar, solo un antenazo, de muerto a curco, de plomo a balazo, la pista y la verdad hicieron un lazo, no hay mentira que no le llegue el plazo. G, camino tranquilo, amigo, estoy dao, nos vemos, nos vimos, nos vamos a otro lado, estamos tan vivos, ya vimos nublao, logramos los gritos del orden del caos.